El calzón, dice ella, y por no irse mojada, según ella, el calzón. Son hilos los que usan ustedes, que ni queramos nada. No son calzones. Yo acordé que no hubo uno de esos, así que dije, no me importa, vamos. No, mire, este es la más pena, mire, esto pasa por short. Ay, no. Ay, niños. Pónete eso, bobo. Que me arregüenza. Nosotros lo me dijeron un día. Aunque no hubiéramos venido aquí a donde venimos, que tiene que ver, yo ando como cinco, como cinco boxes. Mamá, si andas cinco boxes, este es uno de los suyos. Hasta ahí los hechemos. Ay, no, guácala. Guácala, hijo. Si no tiene calzón para ponerse luego, ¿verdad? Tiene dos opciones, una, se baña sin calzón, dos, se va sin calzón. ¿Cuál es tu alivio? Yo, 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 ¿qué? Tres, te presto uno, yo también. La misma ropa seca que voy a poner. ¿Yo qué, ella? Vos, Jocelyn, yo te presto uno, si no tenés tanto asco así. Ah, si quieres mear solo, yo voy. Yo te presto uno, no hay ningún problema. De los tuyos. Sí. De los tuyos. De los tuyos. Y yo te voy a hacer la ropa. Más que con la maleta ahí. Y la ropa. Es mejor que solo lleve tu calzoneta y lo que te va a cambiar ahí. ¿Sabes algo bueno? Sí, es acuático vos. Es que, ay, no. Es para nosotros, aunque queramos conquistar un chavo. Ay, no, qué vergüenza. Eso es lo que le gusta a la Nayeli. Eso es lo que le gusta a la Nayeli. Dice la Nayeli, va. Y gente formal no puede sacar usted. Eso digo yo. Yo sí soy formal. Es cierto. Me se comporta en lugares así. Coco, vení, abrime. Vájame. Vájame. Póngase de acuerdo. Sí, a mí también. Ahí va. ¿Cómo es la vida, Banani? Míreme. ¿Cómo es la vida? Hace un día todavía estaba sufriendo usted. Sí. Y un día. Y ahora disfrutar. A disfrutar. Gracias. Ustedes vamos a disfrutar nosotros también. Ahorita lo que quiero es dar un rico baño que ahorita vamos a ir y después comer vamos a mostrar. Pero míreme, déjenme los olas en la pizza. Una hamburguesa. Envidiosa. No, lo agarrás. No, lo agarrás. No, no. Vájame, lo agarrás. ¿Vájame a pasar al cine 4X? Sí. Sí, no, el 3X vamos a pasar. El 4X sería 4D, por favor. Este me dijo que 4X. ¿Qué? El 3D me lo has dicho, papi. El 3D me lo has dicho. El teléfono no llega hasta la 4X, solo al 3X. Solo hasta el 3X llega. Y buenísima película. No, en el teléfono nos avanzamos todavía. No, todavía no. Va a querer y yo y yo, a todo el mundo, vamos a ir al cine 4X. Lástima, ¿por qué no me invitaste a mí? Entonces, lo que podemos hacer es tratar de aprovechar el día. Entrar acá un rato, aunque hay que ver qué tanto vale. Y lo segundo es ir a Chetulú también. No sería la visita oficial, porque tienen que venir los niños y todo. ¿Y qué es? Chetulú está aquí a la par. Aquí mismo creo que se entra. ¿Y qué es también? No, es que son dos parques temáticos. Este es acuático y el otro es más caminata. Pero es que es bonito también. Ah, pasemos, yo digo que hay. Ah, sí, edificaciones como que estás allá en Paseo Callalá. Miren, pasemos, yo no sé dónde. No, es que por ahí, pero sí está bonito. ¿Pero es para las caminadas? Así lo voy a llevar. Pero hay juegos mecánicos. Ah, sí, porque no, no creo que tenga ganas de caminar. Hay restaurante fino, hay así como edificios como que son de otro país. Y así bien bonito, bien bonito, bien bonito. Y hay animales también como tipo... Sí, que pensaban que eso eran a los precios, pero no los horarios son. Ah, chispa. Ahí están los boletos. ¿Boletos? Ahí están los boletos. Sí, los boletos de vento. Pero tienen que hacer fila hasta el último. La fila va a estar ya. Tienen que estar aquí. Ah, no sé. Miren, pues, hay que usar macarillas. Sí, claro. Ay, ya. Miren, pues, si te gusta, se ponen de acuerdo a una persona con todo para que lo pase a una persona con todo. Ok, él. ¿Quién? ¿Quién? Él, él, él. Él, él, él. Él, él. Él, él. Ayer no la invitaste, ¿bola? Sí, no, ahora a usted. Ah, cierto, lo de los boletos. Choco, choco. Ah, la verdad. Yo no. Niñas no quieren ahí, dicen. Dije, Choco, ¿qué es lo que paga lo de la seda? Va a pagar él. Qué cosa. Cama, sí, tiene que ser el último. Sí, es el primer pin. El último, hasta allá. Vémosle, pasemos. Vamos, 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 chicos. Ay, qué chivo. Sí está lleno. Pero tal vez avanza rápido la fila. ¿Cuánto? Cinco. ¿Por qué? No, ha preguntado. Y anda desesperado. Porque usted, para que lo cogeje, le pasa 14, 15. No, no se me pasa. Lo que pasa es que es bien feo cuando alguien está hablando una conversación y solo cortarla. Así, la gente se queda como... Ay, tiene razón. Sí, por eso espero que primero termine de decir lo que van a decir y después lo corto. Termino cuando queda en suspenso también. Sí, pero cuando... Pero es que también cuando la persona que, digamos, va, usted está hablando. Usted está diciendo algo y yo vengo lo corto. ¿Usted continúa diciendo algo mientras yo apenas voy a darle pausa otra vez? Yo lo que trato es que tal vez no, que se cambie el tema, pero que sí haya un momento que no interrumpa. Tratar de adivinar lo que va a decir la otra persona. O si hay una pausa pequeña, ahí llego al corte y empiezo y... Vale, yo lo espero una pausa. Y también te pregunto, por ejemplo, ah, ¿cómo fue que dijiste que vos hiciste qué? Para que volviera a comenzar. Bueno, lo corta. Vale, yo también espero como esa pausa. Pero digamos que usted está contando algo. No, no, espera la macarilla también. Si usted está contando algo y yo lo corto, lo que yo apenas voy a pausar, ya dicen cosas. ¿Ah? Quien se la ponga nomás cuando la vaya a comprar, venga, le voy a ir a la comida. Ok, ah, la de la macarilla. A ver, ¿qué va a ser? ¿Dónde la vas a poner, el bicho? No, y hasta lo besamos nosotros. Ay, no, guacala. ¿Más eso es labio grueso? No, 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 no. Yo no me quiero bañar, todas sus cuchas. Con razón le dijo al Philly. ¿Qué pasó? Que me bañé bien tempranito. Siempre que nosotros salimos, siempre hacemos algo así. ¿Cómo? Ah, si se quedan en su casita, usted ya. Ah, es que dijimos, ¿verdad? No, hombre, me refiero que ahorita. Sí, ahorita. Es que ahorita, ahorita. Mirando, mirando. Yo ni. Camaro, imagínese. No, para el agua. ¿Y qué se le dice? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cinco bloqueados, camas, cinco bloqueados. Cinco bloqueados así de un solo, mire, camas. ¿Por qué no lo abrazó? Yo no vi que lo abrazara. ¿A quién? A Anano. Fue la garrapata, dijiste. Sí, fue la garrapata. Yo no quise abrazarle a Anano, yo fui y lo abracé. Sí. Mire, ¿sabe? Como dijo que venía bien delgadito, mamá. Camas, hasta le dije yo feliz cumpleaños de hijaera. Mire, como lo vi bien delgadito, mamá. Es cierto, camas. Me dio un chor así, bien pegado. a ver como se ve no creo que le queda pegado si si quieres salga uno porque va el choco en la fila ahí va el choco en la fila va y a ver apartame del cupo a usted si porque vienen mas si porque vienen mas si quitemos los de la fila hay un montón de motos ya viste ah si es cierto te gustan las motos ahhh porque será que te gustan las motos por algo te gustan las motos por algo te gustan las motos por las trocas y la vez y por las camionetas y chico por las motos y chico por las motos ya voy a buscar una porque será algo les contaras no no yo no me subo yo iba a acabarte pero como yo me subo me voy a atacar si si me la presto no 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 en boxe no se te cae seguro se te va a caer es que este boxe es grande es que este boxe es grande ah ay no que grande ese te va a caer imagínese que imagínate te tires cuando salgas de la piscina ya no lo lleves puesto no que pena no pero pero está bueno no está bueno hay muchas cosas que te tengo que contar amigos ya los discriminaron por el arroz nosotros se aparon cuenta si estiración completa si agarra una máquina y la estira mira como dijeron que te van a volver a invitar dijeron que te van a volver a invitar voy yo mejor si estaría bueno estaría bueno si si dale 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 el resto te le pones tres gringotas así ah tres que gringotas 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 por dios y vos como hiciste yo creo que tengo paso a caminar 16 pero mira veneno todavía te ves así como bien pálido como verde te ves te sentís bien no te sentís débil ni nada de eso que anda deshidratado anda sin comer anda sin dormir y me hago dos días sin pena ajá a él si literal le ha trago la pálida la pálida recordás que una palabra me dijiste me dijiste hey gracias por venirme me quitaste un peso de encima sabes que peso estoy diciendo gracias camarada porque veniste me quitaba un peso de encima no no es mentira mira la mosca ni a nano ni a nano ni a nano que viene de allá le llega la mosca es cierto es cierto vos diablo no hay nada otro que decir nos vino de ustedes es cierto es cierto es cierto una mariposa le cayó mirenme la envidia que se instale y todo y que se vaya que vaya a un médico porque no se tiene que atener a eso porque ha pasado días deshidratados y más las picaduras de tantas boladas de esas las picaduras de garrapatas y aquí también se le ve la piel algo bien si porque las garrapatas creo que dejan dejan como ponzoña la garrapata mira el que llega ahorita el que dice chubar un entrevenoso no ajá voy a poner vitaminas voy a poner vitaminas voy a poner vitaminas bastante o sea sin salir o sea sin salir sin salir nada mi madre porque de poco lo metemos a la bodega y lo mantenemos ahí encerrado a ver si fuera de chile maya oye quien te dice chivo pues agres a que a nana no lo estoy diciendo maya maya chile 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 porque esta hijo mía asi de julio maya ajá bien agresivo anda es que le venga de 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 ajá y egoísta ay que es motorista es que es motorista hay que respetar el motorista si ya vas a hacer go ya vas a hacer go que paso dale habla dale decir lo que ibas a decir ella va a ser ella motorista le digo quien la da lejana la lejana la lejana ya casi igual igual que franky cuando es chon y la ves y viéndola si puede ser claro pues ay no muchachos no no ya no esta soltera solterita y bonita si ay dios que me no vio cama cama se han venido han venido ustedes cama perdido anda que se sigue de ese ah que trabaja otro o hay adentro 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 ok ah pues nos vemos adentro muchas adentro a ver si entramos vamos a ver como nos va bueno ay nos vemos vamos a ver como nos va a dar vamos a ver como nos va a dar